ESPIANDO A MAMÁ ¿A qué esperas? Voy, señora. Ese se acuesta con muchas tías. Seguro que con él pillas algún sarpullido. Eres un encanto. Pero tienes pinta de romántico con buenas intenciones. No busco a un buen chico, no tengo novio, si no salgo con nadie. Qué guay, eres la bomba. Un escritor es la suma de sus experiencias. Me gustó tu poema. Gracias. Sale a vivirlas. ¿Dónde es la fiesta? Tú nunca lo has hecho. Y yo nunca lo he hecho en un armario. Castigado. ¿Estás de coña? Fuiste tú el que dijo que fueran busca de experiencias. Sigue con tu vida. Echa un polvo. Ya lo hago. Genial. ¿Desde cuándo? Tengo justo 20 minutos, así que vamos rápido. Venga, deprisa. ¿Has calentado? A la izquierda. ¡A la... ¡Sí! Te quiero muchísimo. Gracias. Anda, venga, Sam. La he dejado tranquila. He aceptado su odio hacia mí como una fase pasajera, pero está claro que no lo es. Espera, Samantha. ¿Por qué huyes de mí? Porque sea lo que sea lo nuestro, no puede seguir. No lo permitiré. Ni siquiera somos de la misma especie. ¿Cómo es ella? Sé que se acuestan. Anda con Rusty. Podía oír mis latidos. Hay días en que pienso que me equivoqué. Podía oír el corazón de todos. No quiero sufrir. Y escribir consiste en eso. ¿Cómo me pones? Contigo me siento menos cínica.